¡Santo, santo, 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 santo el Señor! ¡El cielo y la tierra están llenos de ti! ¡Gosana, osana, osana, los santos cantan! ¡Gosana, osana, osana, cantemos a Dios! Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios.